Lo primero sería que acepte la invitación de mi papá a ver esa obra de teatro en París. Abre todos tus sentidos esa noche. Uno lleva un barco sobre la cabeza. El otro sostiene una gran hoja de algún árbol tropical. Vas a sentir que estás en medio del mar. Esa emoción va a marcarte tanto que querrás ser como ellos. Hay un casting que cambiará tu vida. Sé que estás nerviosa. Muchas otras postulantes habrán llegado antes que tú. Olvídate de ellas. Tienes unos pocos minutos para mostrarte. Déjate llevar por tu intuición. Sumérgete en el papel, aunque sea solo por un instante. Deslumbra. Muéstrate. Tu instinto te lo dirá apenas salgas de ese set. El papel de Cleopatra es tuyo. Pero este éxito tiene un lado que no te acomoda. Han sido demasiados flashes. Y la vida agitada de Los Ángeles no es lo que tu mente necesita. Así como fuiste valiente para entrar a este mundo, también hay que tener agallas para decidir salir de ahí. Los Ángeles, la meca de los actores, sabrá esperar. Toma tus maletas y ándate. Por último le hablaría a la Leonor de hace cuatro años atrás. Llevaba una vida tranquila, pero el destino me tenía una sorpresa. En la sala de un hospital, vas a escuchar una palabra complicada. Leucodistrofia. Mateo, tu primer hijo y lo más maravilloso que tienes en tu vida, nació con esta condición. Tu marido, Lucas, va a esmoronarse sobre un asiento cuando escuche esa palabra. Abrázalo. Sé su roca por ese instante. Atrévete a tener una segunda hija. Miles de temores pasarán por tu cabeza, pero un buen chileno, échale para adelante. Leonor, Mateo es tu punto de giro. Nunca volverás a ser la misma. Será la batalla más dura, pero por lejos la más linda. Soy Leonor Varela. Soy la actriz, la que ve en la tele y en el cine. También soy esposa, pero lo más importante de todo es que soy mamá. Gracias. Gracias.